Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube de Autos y Más al Volante. Es un privilegio y un honor tener hoy a uno de los hombres que más saben de mecánica en este país. Él es el mecánico mejor de México y sin duda alguna él es, señoras y señores, el Dr. Motor. ¿Qué pasó, Dr. Motor? Abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos. Pues no también como a ti. No, no, la vida, la vida. La vida va muy bien, muy enamorado, ya sabes esas cosas. El amor, el amor es único para el Dr. Motor, pero tenemos preguntas para usted que estaremos haciendo de manera constante aquí en el canal de YouTube de Autos y Más al Volante. Primero, Dr. Motor Joaquín Sabido de Chihuahua. ¿Qué me recomienda usted, Dr. Motor, checar mecánicamente antes de comprar un auto usado? Bien. ¿Mecánicamente? Normalmente lo que sucede es que compramos un coche muy bonito, pero con problemas mecánicos. Usted difícilmente podrá checar algo en cuestiones mecánicas. Usted tiene que acudir normalmente con un experto y ese será el taller de su confianza. O una agencia automotriz. Por lo mismo, le recomendamos comprar un coche certificado de agencia porque se evita uno esté problema. Si no vayan a los pinches tianguis porque la meten dobladitititita. O sea, no es que no me gusta comprar en tianguis. No, es que no me guste, pero no, prefiero ir a la señora. Pero bueno, ¿cómo hacer para saber si el coche está bien o mal? Pues mira, te das cuenta de detalles. Por ejemplo, si el kilometraje es muy bajo, que ese es un tema interesante cuando compras un coche, pero ves las llantas desgastadas o de dibujos distintos, las levantadas terceras, izquierdas con derechas, pues ahí puede haber una cuestión, ¿no? Dos, llantas nuevas cuando tiene 20.000 kilómetros. Ningún coche necesita llantas nuevas cuando tienes 20.000 kilómetros. Bueno, pues eso es indicativo de que algo está mal. Desgaste prematuro del volante, del manubrio. La piel en contacto con el sudor de las manos se degrada. ¿Usted suda, doctor? No, la mano cuando maneja. No, la mano cuando maneja, doctor. Porque sí, sí. Las manos me manejan, se llenan de agua y tú sabes todo lo que pasa. No, y se desgasta el motor de la chinada. No, el motor no se desgasta. Digo, el volante. El volante y también los pedales se desgasta. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles que son la primera forma de darte cuenta que un coche algún vicio oculto tiene, ¿no? Oye, doctor motor, y además sobre todo cuando vayan a comprar un coche usado, si es de algún familiar, algún amigo, etcétera, llévenlo a la agencia a que les hagan una verificación de volada y con eso no tienen bronca porque ahí les van a decir, la verdad, les van a cobrar una lanita. ¿Sabes cuál es el secreto, José? ¿Cuál? Negocia con la persona que te va a vender del coche, que puedas, de alguna manera, llevar el coche a una agencia donde te van a cobrar y que si todo sale positivo, es decir, el único problema que tenga puede ser mantenimiento preventivo, que eso es normal, y no tiene vicio ocultos, y me refiero a correctivos, entonces tú pagas tu consulta. Claro, y si no, la pagas. Y si no, tú la pagas y te quedas con tu coche. Esa es una buena forma de salir. Tengo más preguntas, doctor motor, recuerden que pueden poner aquí abajo sus preguntas y las estará respondiendo el doctor motor. No olviden suscribirse al canal de Autos y Más, al volante, aquí en YouTube. Paula Rañaga dice, doctor motor, ¿cómo saber cuándo le debo cambiar los amortiguadores a mi coche? Gran pregunta. Bien, es difícil también que nos demos cuenta si un amortiguador sirve o no funciona. Hay indicaciones importantes. Primero, si vas a cambiar llantas, lo ideal es checar los amortiguadores porque una amortiguadora de mal estado echa, perdón, una llanta, entonces sería una inversión malentendida o un gasto malentendido. Si las llantas están, no están redondas, están cuadradas, quiere decir escamadas, si metes la mano y la mano golpea contra el dibujo, quiere decir que la llanta ha estado trabajando libremente, eso quiere decir cambio de amortiguador. Y si físicamente lo ves y ves que está chorreado, que hay mucho aceite. ¿Usted se chorrea, doctor motor, de vez en cuando? Es una pregunta interesante también de tu. Mire, es como cuando vas a ver llover, ¿no? O ves, es importante ver gotitas o ver gotitas. No, ya, doctor motor. Yo prefiero ver gotitas. Si está chorreado, entonces hay que cambiarlo. Sí, claro, hay que cambiarlo y desde luego, obviamente hay que checar la suspensión porque acuérdense que el amortiguador es un elemento que sirve para absorber y no transmitir el golpe que el pavimento genera. Entonces, si esto está en mal estado, el amortiguador, la suspensión, en términos generales, se desgasta, sufre. Entonces, no es nada más el amortiguador, sino las otras partes también. Doctor motor, nos pregunta Iván Ramírez desde Cancún. Saludos a Cancún, amigos de Cancún. Es el anticongelante, tiene tiempo de vida, el mío ya está muy turbio. A ver, vamos por partes. Primero no se llama anticongelante, se llama líquido. Así lo dijo él. Exacto, pero vamos a corregirlo para que entendamos bien de qué estamos hablando. Se llama líquido refrigerante y tiene tres cualidades. Una es antiabullente, para mantener el punto de abullición del agua más bajo. Uno es anticorrosivo, para que todas las partes que están en contacto con el fluido no se oxiden, no se corroen o corroan. Y el número tres es anticongelante, precisamente. Que ese es un tema difícil de encontrar en México, claro, en el norte de la República Mexicana es más común en ciertos lugares, porque no tenemos factores de congelación en el clima en el que normalmente nosotros nos desenvolvemos. Entonces, sí es importante en esos lugares tener un líquido refrigerante de buena calidad y que obviamente tenga esas tres propiedades, porque vamos a suponer que lo usas en la sierra en Nuevo León, ¿verdad? Bueno, pues sí, ahí sí hay factores de congelación. Entonces, el agua contenido dentro del sistema a la hora de expandirse por el factor congelación puede reventar partes como el monoblón. Entonces, sí es muy importante. La última, doctor Motor, mi coche echa humo azul, dice Brenda Lisset de Mérida de Yucatán. ¿Qué le debo hacer cuando lo prendo en las mañanas? Saca humo azul. Pues no es como en... No será que es blano, ¿verdad? No, ese es blanco. Que ahí sale humo negro, humo blanco. También es acatecas, doctor Motor, pero conteste la pregunta del humo azul. Bueno, es que el humo azul tiene que ver con factores que son muy relacionados a dos temas importantes. Exceso de gasolina y casi siempre exceso de aceite. Quiere decir que la máquina está pasando aceite. ¿Y por qué está pasando aceite? Porque los sellos que van en las válvulas o los mismos anillos en los pistones pueden no estar herméticos. O sea, no estar herméticos y en la noche ir bajando poco a poco porque la gravedad funciona de esa forma y el líquido termina en el cárter. Bueno, pues se van yendo entre los sellos y los anillos y directamente a las cámaras de combustión. Entonces, desde luego, pues hay que saber de qué estamos hablando primero y una vez que tengamos la decisión, pues hay que atacarlo lo antes posible porque acuérdate que un motor que quema aceite, mucho aceite, y eso es evidente, es un motor que lastima los catalizadores y los sensores de oxígeno. Doctor, doctor, finalmente, ¿cuándo debo lavar los inyectores? Nos dice Juan José Rojas de Cuernavaca, Morelos. Ese es un tema importante porque lavar los inyectores normalmente no sirve cuando ya los inyectores están dañados. ¿Qué es lo que es correcto? Lo que es correcto es prevenir ese daño del inyector. ¿Qué es el daño del inyector? El inyector, pues es una acumulación de porquería, así le decimos coloquialmente, y desde luego en el programa nos encanta esa palabra. Y lo que pasa es que se satura el inyector de tal forma que se dañan las toberas. Cuando esto sucede, desgraciadamente es muy difícil balancear, es muy difícil limpiar los inyectores. Entonces, yo recomiendo que normalmente se use o preventivamente un aditivo, un tratamiento para inyectores, para evitar que eso suceda y no tener que cambiar los inyectores porque ya no sirven. Oiga, doctor Motor, finalmente, usted ha dicho en este programa bonito de la radio que los aditivos que venden las gasolinerías son una porquería, que no sirven para nada, que no hay que ponerlos, que no gastes tu dinero, güey. Bueno, ese es el tema. El chiste de los aditivos que le pones en distintos equipos de tu coche tienen que ver con la fabricación del mismo equipo al que vas a atacar o limpiar o cuidar y también la formulación, en este caso, con los inyectores de la gasolina. Y desde luego, cuando las gasolinas son de mala calidad y además tratamos de inventar un limpiador de inyectores que no está adecuado para ese tipo de gasolina, pues es tirar el limpiador a la basura. Entonces, yo lo que recomiendo es usar, obviamente, productos de buena calidad. Sabemos cuáles son de buena calidad, no marca patito. Hay un producto alemán muy bueno, por ejemplo. Hay un producto nacional que también funciona. Pero acérquense a la concesionaria, a la agencia de la marca de su coche y ahí le podrán decir cuál es el producto ideal para el diseño de su coche. Bueno, pues, doctor motor, todo un orgasmo. De placer tenerlo aquí en este bonito canal de YouTube. Igualmente, saludos a todos. ¿Tu teléfono, doctor motor? 55 50 0 3 9 9, 55 50 0 3 9 9 de la Ciudad de México. 55 50 0 3 9 9, él contesta todas las llamadas. Es el mejor mecánico, el mecánico más chingón de este país y además un derroche de sensualidad. Suscríbanse al canal de Autos y Más al Volante. Pásenla muy bien, ahí nos vimos, ahí nos escuchamos. Adiós.